Estás viendo en pantalla a Julián Nevo enfrentar a Walter Rodríguez por Wimbledon, cuarta categoría para ellos. Cancha número 10 del abierto en esta jornada de domingo, hermosa de por sí. Especial a las heladas de la mañana, la neblina, ahora un sol radiante, hermoso para competir. Con la pantalla de circuitotenis.com, como siempre, tomando nota de un muy buen match. Lo apretó sobre el revés. A ver si todavía tiene Julián una chance. Bueno, esa chance se agota rápidamente con el muy buen saque de Walter. Saque a la T inesperado. Por Wimbledon. Por Wimbledon. Un primero prácticamente sobre el revés. Casi el cuerpo. Walter toma ventaja. Debe venir uno abajo casi para que le quiebren. Ahora la chance está entera en Walter de ganar su game. Vamos a ver si también. Vamos a ver si hay que seguir. Muchas gracias. Podemos ver si hay un buen saque. Lo espero, gran pelota, Vuelta, muy inteligente, casi a contrapierna, lo espero un callito y definió muy bien. Bueno, la suerte de la Juli, igual es de nuevo, para acá, Vuelta. Vuelta afuera, de nuevo Rodríguez, tiene chance de ganar el servicio, por segunda vez en este game, y lo gana nomás.